El levantamiento de pesas, ella quería ser la mejor, ella quería darme casa a mí propia, ella quería llevarme a viajar con ella. Ella llevaba ese gusto por el automovilismo, ese gusto por las carreras. Cada vez son más los colombianos que buscan entretenimiento practicando algún deporte o asistiendo a alguna competencia. Y en todos los municipios del país hay por lo menos un escenario deportivo. Ya llevaba más de dos años en clases de natación. En las piscinas, la felicidad del tunaje. Pero algo está pasando y entonces se presentan tragedias en lugares como estos. La veía muy mal porque tenía sangre por todos lados, vomitaba sangre, o sea, estaba demasiado mal. Le decía, papi, despierte, despierte, papi. Pero no, no respondía. En ese momento salió la pediatra y ella fue cuando me cogió. Y ahora se me dijo, mamá, tu hijo falleció. Buenas noches. ¿Sabía usted que las tragedias fatales que se presentan en deportistas y aficionados son más frecuentes de lo que usted se imagina? La razón es básica. Cada vez hay más personas que practican algún deporte, compiten en diferentes certámenes o asisten a espectáculos deportivos. Por eso es muy común que muchas ciudades y municipios tengan escenarios públicos y privados para esta creciente demanda. El problema es que no todos los lugares para hacer deporte y no todos los eventos deportivos, al parecer, cumplen con las normas. Y a veces las consecuencias pueden ser fatales. Esta noche conocerán seis colombianos amantes del deporte que tuvieron graves accidentes en el lugar que los hacía felices. Comenzamos con los casos de dos menores de edad. Una niña de siete años en Montecristo, sur de Bolívar, y un niño de 13 años en Cota, Cundinamarca, a los que un arco de una cancha de fútbol les cayó encima. Así comienza la investigación de Paola Bermúdez. Leidy, María Fernanda, Juan David y Diego Camilo son los integrantes de la familia Rojas Ortiz. Son bogotanos, de clase media, amantes de los planes en los que pueden disfrutar juntos. Diego Camilo es la cabeza de la familia. Salíamos a caminar. Nos concentrábamos en el tema del fútbol, que nuestra familia siempre ha sido futbolera. Y ellos son el núcleo de Norma Mosquera, una trabajadora del campo de 39 años que vive en Montecristo, un remoto municipio colombiano ubicado en el sur del departamento de Bolívar. Su esposo, Johnny Arteaga, y sus hijos Luis Miguel, Jorge Luis y Victoria son su adoración. Nosotros, mi esposo, mis dos hijos varones y Victoria y yo, o sea, siempre hemos estado juntos, siempre unidos. Las dos familias tienen algo en común. Aunque están ubicadas en lugares extremos, a más de 800 kilómetros de distancia entre sí, el 2024 les cambió a ambas sus vidas para siempre. ¡Acha! Ríete, ríete para la foto. Hermosa, mi amor. Apenas comenzando el año, el 7 de enero, Victoria Arteaga, la menor de la familia, sufrió una tragedia mientras jugaba en una cancha de su municipio. Los hechos ocurrieron aquí en el Polideportivo San Martín de Montecristo Bolívar y según varios testigos, todo sucedió porque esa portería con su cancha de baloncesto únicamente estaba sujetada con pitas o cuerdas. Vienen unos niños corriendo y nos dicen, Victoria le cayó algo en la cabeza, Victoria está botando mucha sangre. Le cayó la portería de fútbol. Victoria, de 7 años, estaba jugando en el Polideportivo del Pueblo, un lugar público administrado por el municipio. La niña estaba acá. Luz Esther Rojas se encontraba con ella. Cuando escuché el ruido, vi a la niña, lo primero que hice fue correr. Esta portería se le vino encima. Se vino encima. Vinieron los niños más grandes y ayudaron a subir la alquería. La tragedia habría ocurrido porque este arco, según los testigos del hecho, no estaba bien sujetado. La cancha no estaba pegada así al piso como estaba. Había piedras allá atrás con una pita amarradas para sostenerla. Es más, yo creo que ahí todavía queda pita. ¿La vio? ¿Esta pita? Sí. Estaba amarrada con una pita, sostenida así de los dos lados. Y ya eso es lo único que la sostenía. Jader Méndez es líder social en Montecristo, Bolívar. En ese momento la portería estaba sujetada con bloques, pita, y es una estructura de hierro muy pesada. Mira, mira hacia adelante. Hacia adelante, historia. Baja los brazos. Tres meses después de la tragedia de Victoria, en la costa norte de Colombia, en Cota, Cundinamarca, Juan David, un consagrado arquero de 13 años, sufrió un grave accidente. Un arco de fútbol 8 se le vino encima a mi hijo. ¿Cuáles son las características de esa estructura? Eso es de hierro. Son tubos bastante pesados. Ese día, la portería, según Camilo Daniel, estaba completamente suelta. El arco no estaba anclado en la parte de atrás. Generalmente les colocan unos ganchos largos que los entierran al pasto y anclan el arco precisamente para evitar que sucedan esta clase de circunstancias. Juan David estaba jugando en una de las canchas del complejo deportivo Arena Soccer 80 SAS, un establecimiento privado que alquila canchas de fútbol. El 14 de abril del 2024, eran casi las 2 de la tarde, Juan David se sentó, se colocó sus guayos, pero antes de colocarse sus guayos me dijo, papá, vas a colocar la magia. Yo sé cuál es la magia, o sea, mis guayos, papá. Esa era su magia. Ya después el niño se fue a la cancha de al lado a jugar para hacerse tiros al arco. Un amigo me gritó, me dijo, Camilo, su hijo, Camilo. Yo vi a mi hijo en el suelo. Ya le habían retirado el arco. Y yo lo cogí, yo le decía, papi, despierte, despierte, papi. Pero no, no respondía. En Montecristo, Bolívar, Victoria fue llevada al centro de salud, donde le brindaron los primeros auxilios. La veía muy mal porque tenía sangre por todos lados, vomitaba sangre. Como la quebrada estaba seca, porque cuando eso era verano, la pasaron a una canoa. De la canoa la llevaron hasta las afueras del río, donde ya se encontraba la chalupa, la ambulancia como tal. Llegamos como a las 2 y 40, 2 y algo allá en Magangue. Mientras tanto, Juan David fue atendido por sus propios familiares y amigos. Lady Ortiz es su mamá. En el momento del accidente de mi hijo, las personas no supieron reaccionar. Alguien dijo, traigan un carro, traigan un carro, y llevamos al niño a la clínica. Yo alcía a mi hijo, desgonzado, y lo subimos al carro. Entre tanto, en Magangue, Bolívar, las noticias no eran nada alentadoras para la familia de Victoria. En la unidad de cuidados intensivos hacen todo lo que pueden, pero ya después dos médicos nos dicen que no había nada que hacer, que le daban un máximo de tres días de vida. Tanto Norma como su esposo y papá de Victoria, Johnny Arteaga, tenían una esperanza. Su hija aún estaba viva. Botaba sangre por la boca, por la nariz, por los oídos. Pero sí tenía los ojos abiertos. Le pedimos a Dios en ese momento, le clamamos a Dios, y le hace Dios que no existió. Pero Juan David no corrió con la misma suerte. Esto pasó en el hospital de Engativá, en Bogotá. La respuesta médica fue rápida. ¿Intentaron reanimarlo? Sí, por 18 minutos. No fue posible. En ese momento salió la pediatra de la sala, y ella fue cuando me cogió y me dijo, mamá, tu hijo falleció. Victoria, mientras tanto, lleva seis meses luchando para rehabilitarse. El 9 de febrero de 2024, fue trasladada a la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño de Cartagena. Meten a Victoria a quirófano. Para la gloria de Dios sale muy bien. Pero el sábado 30 de marzo, Victoria volvió nuevamente con la insuficiencia respiratoria. Nuevamente hace paro. En total hizo tres paros respiratorios. La otorrino le tuvo que hacer una tracheostomía de emergencia para poder salvarle la vida. Y bueno, viene la recuperación, pero Victoria perdió la movilidad completamente de su cuerpo. Su pronóstico aún sigue siendo muy delicado. Luis Alberto Persi es el director de la Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño de Cartagena. Ese encuentro hospitalizado en la unidad de cuidado crítico con complicaciones derivadas de su padecimiento inicial. Un caso muy difícil, un caso complejo. La procesión para las dos familias, la de Victoria y la de Juan David, ha sido interminable. Hemos llegado mucho y nos hemos angustiado demasiado. Porque ella va mucho tiempo, pues, se araña de una cosa, sale otra y viene otra y otra otra, pues. Me hace mucha falta. Me faltaron muchas cosas. Me faltaron muchos abrazos. Me faltaron muchos juegos. Ellos coinciden en que las tragedias que sufrieron sus hijos pudieron haberse evitado. Y aseguran que alguien debe responder. No, no entendemos por qué dejaron esa cancha desganchada del piso, pues. Si de pronto esos arcos hubieran estado anclados o con cemento pegados, no hubiera pasado eso. María Fernanda Rojas es la hermana mayor de Juan David. Tiene 17 años y estaba con él ese día. ¿Usted cree que hubo una falla en esa cancha? Sí, total. ¿Cuál? Si el arco hubiera estado asegurado, el golpe que le causó la muerte a mi hermano se hubiera podido haber evitado. Sí, posiblemente podríamos tener a mi hermano todavía aquí. Pero la familia Rojas Ortiz no solo cuestiona la seguridad de la infraestructura en las canchas del complejo deportivo Arena Soccer 80 SAS. Si de pronto tal vez la persona que en ese momento acudió a auxiliar a mi hijo hubiera tenido más experiencia en el tema o si hubieran habido camillas, un kit de primeros auxilios, tal vez hubiera podido hacerse algo mientras mi hijo llegaba a la clínica y los médicos podían ver qué se hacía. Las dos familias ya buscaron abogados para acudir a la justicia. Denuncian a quienes creen tienen responsabilidad en lo ocurrido. Miriam Salazar es la abuela de Victoria. Denunciar al municipio de Montecristo, a la alcaldía, para que reparen los daños y perjuicios que le han hecho a mi nieta. ¿Por qué? Porque este polideportivo pertenece al municipio, pertenece a la alcaldía y ellos son los responsables y tienen que tener un vigilante aquí en el polideportivo. Ellos tienen que estar pendientes. Séptimo día buscó a Jorge Enrique Martínez, representante legal del complejo deportivo Arena Soccer 80 SAS de Cota, Cundinamarca, para conocer su versión frente al caso de Juan David. Más adelante ustedes sabrán qué respondió. Y también viajamos hasta Montecristo, Bolívar, para entrevistar al alcalde Luis Carlos Baldovino frente a la tragedia de Victoria Arteaga. ¿Cuál fue la falla en este caso? La desconozco, pero sí he tenido información de que el polideportivo estaba en mantenimiento en esos momentos. Una noche anterior del día del accidente, se entraron un grupo de jóvenes, partieron los candados y instalaron nuevamente las porterías porque son porterías movibles. El día siguiente se ocasionó el accidente. En ese momento de los hechos estaba de esta manera, pues muy insegura, como usted puede ver en estas fotos, esa portería. ¿Por qué se encontraba así? Decirle que como estaba en mantenimiento el polideportivo, me imagino que cuando le están haciendo mantenimiento al polideportivo porque estaba, están abreviadas toda la parte estructural. ¿Ustedes son conscientes que la alcaldía tuvo algo de responsabilidad en este caso? Porque si hubieran adoptado las medidas que se tenían que haber adoptado, no hubiera ocurrido. Responsabilidad directa, somos conscientes que no la hay, por lo que estaba plenamente cerrado el polideportivo, donde unos jóvenes dañaron el candado y donde dejaron la portería, que en esos momentos está en mantenimiento. ¿Hay cámaras de vigilancia? ¿Se pudo, digamos, establecer que las personas jóvenes sin autorización abrieron el espacio deportivo? Cámaras de vigilancia no la hay, no la hay. Polideportivo no tiene cámaras de vigilancia. ¿Y qué tipo de investigación han realizado ustedes para llegar a esos jóvenes? Porque también es importante determinar quiénes son los responsables de este accidente que no debió ocurrir. Con la comisaria de familia se ha instalado una serie de investigaciones para recoger esa información, quiénes son los responsables, quiénes fueron los que abrieron los candados del polideportivo en ese momento. Lo cierto es que hasta el momento no hay ningún resultado de las investigaciones que dijo haber iniciado. ¿Ustedes tienen evidencias de los candados, de avisos en donde se le informara a la comunidad que no podían ingresar a ese lugar? Me imagino que sí había conocimiento que estaba en mantenimiento. Pero la realidad, según la familia de Victoria y de otros habitantes del municipio, como el pastor Neris Manuel Rojas, es diferente. Estaba abierto. ¿Por qué? Porque cuando algo está en mantenimiento, se le colocan unos avisos diciendo que no se puede porque está en mantenimiento. ¿Lo cual no estaba? Yo no lo vi. Mientras esto tenga las puertas abiertas, está disponible para todo el que quiera, a cualquier hora del día. Séptimo día, le solicitó al alcalde Valdovino el contrato de mantenimiento del polideportivo para establecer quién tenía el compromiso del cuidado del lugar mientras se realizaba la obra a la que se refirió. Pero él mismo nunca fue allegado a este programa. No solo las porterías, como hemos visto en estos dos casos, son un riesgo para deportistas y espectadores en un escenario deportivo. A continuación, ustedes conocerán los casos de Luz Piedad Euse y Paula Andrea Sánchez, víctimas de una tragedia dentro del autódromo de Tocancipá en noviembre del año pasado. A continuación, ustedes conocerán la triste historia de una conocida mujer que se encontraba en un autódromo cuando una pantalla LED gigante terminó encima de varias personas. A partir de este momento, pueden opinar con el hashtag numeral escenarios peligrosos. Regresamos. Cuando escuché en el cuarto del lado a mi abuela pegar un grito terrible, me dice, lo siento mucho Dani, tu mamá está muerto. En noviembre del año 2023, el autódromo de Tocancipá fue el telón de fondo de una sorpresiva tragedia. En medio de una carrera de autos, una pantalla LED gigante se vino encima de seis personas que se encontraban en una terraza exclusiva. Luz Piedad Euse, una periodista conocida por sus amplias coberturas de carreras de autos de Blue Radio, estaba allí. También se encontraba Paula Andrea Sánchez, una jovencita de 14 años que ese día asistió al autódromo con sus padres. ¿Qué fue lo que pasó? Así continúa la investigación de Paula Bermúdez. Luz Piedad Euse Arbeláez, más conocida como Lupi, una hermosa mujer bogotana con sangre paisa, 40 años, esposa y madre de tres hijas, amante del automovilismo. Desde 2012, hacía parte del equipo del programa Autos y Motos de Blue Radio. En un ratito, Blue Radio, Autos y Motos. Su vida se apagó el 19 de noviembre de 2023, en el que ella misma reconoció como su lugar feliz, el autódromo de Tocancipá. Unos minutos antes de morir, había publicado este video en sus redes sociales. Daniela Charrieuse tiene 21 años y es su hija mayor. Los carros. Era muy feliz cuando estaba precisamente en el autódromo. Y era muy feliz estando con nosotras, sus hijas. Ella, dice su hija, consideraba que en el autódromo todo se sanaba. Precisamente el sábado, le estaba contando que me sentía muy mal, me dijo, vente conmigo para el autódromo. Yo le dije, no mami, no quiero. Y al otro día me volvió a decir, vente conmigo, no te quedes solita. Y sí me quedé solita, pero para siempre, sin ella, después de eso. Según Liliana Euse, hermana mayor de Lupi, la periodista disfrutaba con todo lo que estuviera relacionado con carros. Ella era total influenciadora porque ella hacía sus notas. Ella publicaba en sus redes, ella la invitaban a todos los eventos, lanzamientos, todo lo que tuviera que ver con marcas deportivas y de carros. Y fue una vuelta muy cortita, pero el agarre, la aceleración. Muy intensa. Como cruza. Aunque Lupi también había sido piloto y campeona femenina de automovilismo en la categoría junior, y había expuesto su vida constantemente en las carreras que corrió. Esta máquina va a ser mía durante, no sé cuánto me demoró en la vuelta, un minuto, no me importa, va a ser el mejor minuto de mi vida. Su tragedia no fue en la pista. No le pasó nada en tantas cosas que hizo, digamos, arriesgadas. Y simplemente vino a morir en un sitio donde, claro, ella era muy feliz. Muchísimas gracias también a todas las personas que se conectan con nosotros todos los sábados en la mañana en Blu Radio, para que compartamos esta afición por los piedros. Les mando muchas gracias. Luz Piedad Eusen no estaba compitiendo el día de su muerte. Ese domingo, 19 de noviembre, había asistido con una de sus hijas para disfrutar del TC2000, una categoría de automovilismo que se disputa en Colombia con autos de turismo desde el 2004. Estaba ubicada en esta terraza del autódromo de Tocantzipá. Ahí se departía mucho cuando, digamos, estaban haciendo los circuitos de carrera. Era más como para ver una vista panorámica. Hacia la 1 y 30 de la tarde, cuando ya se estaba definiendo la competencia, aparecieron grandes nubes que oscurecieron el panorama. Y en medio de fuertes vientos que invadieron el escenario, una pantalla gigante que había en esa terraza se desprendió y golpeó mortalmente a la periodista. De acuerdo con los bomberos de Tocantzipá, la pantalla se encontraba anclada a estas barandas y el fuerte viento la desplazó hacia este lugar en donde se encontraba la periodista Luz Piedad Eusen. Cuando escuché en el cuarto del lado a mi abuela pegar un grito terrible. Me dice, lo siento mucho, Dani, tu mamá está muerta. Germán Eusen es el papá de Luz Piedad. Yo lo único que recuerdo es el grito de mi esposa. No, mi hija, no. ¿Qué pasó? Le reticé el teléfono. Joaquín, ¿qué pasó? Negro, perdóname. Es que Lupita está muerta. David Quintero, ¿cuál es el balance de las autoridades? Un fuerte viento produjo que una valla cayera encima de seis personas. Y una colega que llevaba 11 años en la cadena Blue Radio perdió la vida de inmediato. Andrés Sánchez es mecánico automotriz y ese día estaba apoyando a uno de los competidores. También se encontraba en la terraza del autódromo. Era una pantalla que estaba montada en una estructura metálica, yo creo que de aproximadamente unos cuatro o cinco metros de altura por unos ocho metros de ancho. Andrés se salvó de terminar debajo de la pantalla, pero su esposa y su hija no. Estábamos atravesando esta terraza por la parte posterior de la pantalla cuando sentí un golpe muy fuerte. Cuando volteo a mirar me encuentro con que la pantalla se cayó, mi hija se encontraba atrapada debajo de la estructura y mi esposa también tenía sus piernas atrapadas debajo de esta estructura. La peor parte la llevó Paula Andrea Sánchez, su hija. Quedó totalmente inconsciente desde ese momento, no respondía. ¿Cuáles son los traumas y las heridas que sufrió Paula en ese accidente? Una fractura en la parte posterior de su cráneo, una fractura múltiple de pelvis, tuvo una fractura de tibia y peroné, tuvo una fractura de tabique. La vida para la familia Sánchez Urrego cambió por completo desde ese día. Ahora aquí todos se concentran en listas como estas con recordatorios de citas médicas, en fotocopias de historias clínicas y exámenes y en implementos como las muletas, el caminador o la silla de ruedas, los caminadoras indispensables para la rehabilitación de Paula. Paula está en proceso de terapias, todavía tiene complicaciones con su movilidad, pero en su parte cognitiva la evolución ha sido más lenta. Tanto él, que estuvo presente en el momento del accidente, como la familia de Luz Piedad, Euse, consideran que la pantalla cedió a los fuertes vientos por errores humanos. No vimos ningún tipo de apoyo de la pantalla hacia los costados. Ese tipo de pantallas deben estar sujetadas por algo que se llaman vientos. Son unas sujeciones que deben estar al piso o a las barandas de la terraza. Estoy seguro de que no las tenía porque nosotros tomamos fotografías donde se evidencia que no están las sujeciones de la pantalla. Quieren que alguien responda. Y señalan al organizador del evento TC2000, Ricardo Soler, y a Andrea Velasco, gerente del autódromo de Tocanticipa. Si hubiese la organización, seguido las normas que tenían que seguir, habiéndose asegurado de que todo hubiera estado en orden, un viento no hubiera podido tumbar una pantalla de esa magnitud. Colocando las sujeciones que necesitaba la pantalla, el accidente se habría podido evitar. Según las leyes colombianas, todos los eventos masivos como el realizado en el autódromo de Tocanticipa el 19 de noviembre de 2023, deben cumplir un protocolo de seguridad. Angelo Chiavenato es concejal de Bogotá. El solo hecho de no revisar los elementos, como el televisor, como los dispositivos en los cuales sostiene, genera responsabilidad. Porque ellos tienen que revisar, tienen que estar haciéndole mantenimiento a los equipos, inclusive tienen que revisar cada televisor y atornillar cada tornillo. Ellos ya iniciaron las acciones jurídicas para establecer quién fue el responsable de que no se hubiera verificado la correcta instalación de la pantalla. Séptimo día buscó a las autoridades en Tocanticipa, encargadas de aprobar el evento y de verificar y certificar las condiciones para la realización del mismo. Walfrando Forero es el alcalde del municipio. Teniendo en cuenta estos antecedentes fatales, ¿la alcaldía ha tomado medidas para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir aquí en el municipio de Tocanticipa? Como llegó autódromo nuevamente a pedir permisos, se aumentaron los protocolos y las exigencias que se deben de tener, especialmente la infraestructura y las pólizas, todo lo correspondiente a lo que exige un plan de contingencia. Quisimos preguntarle a Andrés Porras, exalcalde de Tocanticipa, si acepta alguna responsabilidad en el hecho, pero no quiso hablar sobre el tema. Y es que, según las normas, tanto las alcaldías como los bomberos de cada municipio, a través del Comité de Reducción del Riesgo que se conforma para cada evento, tienen la obligación de verificar que todos los elementos que se instalan dentro de los escenarios cumplan con las condiciones de seguridad. Séptimo día, buscó a los bomberos de Tocanticipa para ver si cumplieron con esta obligación. El capitán Jorge Roa es el comandante de la estación. No contábamos que el mismo día del evento montaran esta pantalla, que fue la que causó el accidente, y que la instalaron en la madrugada, pero nunca nos informaron ni a gestión del riesgo ni al cuerpo de bomberos. Ya a los montajes sí le correspondería de pronto al autódromo haber verificado que la empresa a la que le alquiló el evento, de pronto ellos hubiesen dado el cumplimiento respectivo. Le solicitamos una entrevista a Andrea Velasco, la gerente del autódromo de Tocanticipa. No se quiso pronunciar, pero sí hablamos con Ricardo Soler, representante del TC2000, también señalado por las familias de Luz Piedad y Paula Andrea. Lo que dicen, por ejemplo, los bomberos de Tocanticipa es que no hubo una advertencia previa sobre la instalación de esa pantalla, es decir, como que les colaron esa pantalla. ¿Fue así? Nuestra organización no cuela ni hace cosas a escondidas. Esa pantalla se viene instalando desde antes de la pandemia, en todos los eventos en los que tenemos permiso. Pero, de acuerdo con el capitán Roa, eso no es verdad. Asegura que no existe un plan general. Cada evento trae un montaje diferente. Entonces, el autódromo como tal cumple, digamos, en su estructura, su forma, pero cada evento pues trae, digamos, como su propio montaje. Y en consecuencia, su propio plan de emergencia. El capitán reiteró que para el 19 de noviembre de 2023, la organización no informó que se instalaría esa pantalla. E indicó que dentro del plan de emergencia autorizado, no estaba relacionada esa estructura. ¿Se pudo evitar la muerte de los Piedadeusa y el accidente y toda la tragedia para las otras familias? ¿Y usted cree que si se puede evitar una muerte, uno no haría lo posible por hacerlo? Es decir, no se podía evitar según usted. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que una muerte es una pérdida terrible y que en lo personal, a mí y a la organización, me duele en el alma. ¿Quién se equivocó, Ricardo? Eso lo dicen las autoridades. La fiscalía le indicó a séptimo día que la investigación la adelanta un fiscal de la seccional Cundinamarca, que está en fase de indagación y que aún se están analizando las pruebas recaudadas. Y recuerdan el caso del joven Juan David Rojas, que murió luego de que un arco de fútbol le cayera encima. ¿En una cancha de Cota, Cundinamarca? A continuación, ustedes sabrán qué respondió Jorge Enrique Martínez, el representante legal del complejo deportivo Arena Soccer 80 SAS, frente a las denuncias en su contra. Y también conocerán los casos de dos personas que fallecieron mientras entrenaban. Una mujer de 57 años en una piscina del IDRD en Bogotá y una niña de 13 años en una sede del Instituto de Deportes de Sabaneta, Antioquia. Ya regresamos. En instantes, ustedes sabrán cómo reaccionaron en los institutos de deportes y las otras personas que deben responder por estas tragedias evitables. Ya regresamos. La niña había muerto en ese trayecto porque a la niña me le dieron siete rímias cardíacas y un infarto. Un fulminante. Ya no puede estar muerta. Ya no puede estar muerta. La familia de Tabata Vélez, una niña de 13 años que practicaba levantamiento de pesas en Sabaneta, Antioquia, y la de Albalucía Escobar, una mujer de 57 años que asistía a clases de natación en Bogotá, denunciaron presuntas negligencias en la reacción de los entrenadores que se encontraban con ellas el día que murieron. Ambas padecieron graves complicaciones de salud mientras practicaban su deporte favorito. Y según las denuncias de sus familiares, no fueron atendidas a tiempo. Señalan además que el lugar donde estaban entrenando no contaba con los equipos médicos que la ley dispone para emergencias. ¿Cómo responden las autoridades competentes? Así termina la investigación de Paola Bermúdez. Tabata Vélez, 13 años, una pesista en formación nacida en Sabaneta, Antioquia, con grandes sueños. María Clara Ortiz es su abuela. Ser la mejor, darme casa a mí propia, llevarme a viajar con ella. Y en otra parte del país, en Bogotá, Alba Lucía Escobar, 57 años, pensionada. Su felicidad, nadar. Nelcy Escobar es su hermana. Ya llevaba más de dos años en clases de natación. Tabata y Alba Lucía tienen algo en común. Así como las personas que ustedes conocieron hace un momento, ellas también sufrieron un percance mientras se encontraban en un escenario deportivo. La diferencia, en sus casos, es que no hubo un factor externo como los arcos de fútbol que cayeron encima de Victoria y de Juan David, o la pantalla gigante que mató a Luz Piedad y dejó gravemente herida a Paula Andrea. Ellas presentaron complicaciones de salud relacionadas con su corazón. Cuando me llamaron, a mí no me dijeron, es que está grave, es que esto no, tata, se puso mal, venga. Mi sobrino me llamó y me dijo, tía, necesito que se venga para las piscinas del Tunal, que mi mamá estaba en las clases de natación y parece que le pasó algo grave. Sus familias aseguran que Tabata y Alba Lucía hoy seguramente estuvieran vivas si hubieran sido atendidas a tiempo. El problema es que, según ellas, en sus casos no hubo la reacción acertada y oportuna que debió existir en los escenarios deportivos donde estaban entrenando. No tenían todos los protocolos de seguridad, que son camillas, que son oxígeno, un botiquín. Debería haber llamado a la ambulancia y haber arrancado con la niña, porque eso fue lo que la niña me la mató. Y mientras llegaba allá fueron más o menos entre 40 a 45 minutos. Había un solo salvavidas y deberían de haber cuatro o cinco salvavidas. Había una sola enfermera para todas las piscinas. Todos los aparatos para hacerle reanimación o prestarle los primeros auxilios tampoco funcionaron. El caso de Tabata ocurrió el 5 de marzo de 2024 en esta bodega que el Instituto de Deportes de Sabaneta, Indesa, había adaptado para entrenar levantamiento de pesas. Y ya cuando llegué, ella no estaba tan consciente. Estaba fría, helada, 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 helada. La niña la sacaron cargada porque no la sacaron en camilla ni nada. La monté al taxi y con ella me fui para el hospital. Asegura que la llevó al hospital Venancio Díaz de Sabaneta, pero que por la condición en la que se encontraba su nieta, la remitieron en ambulancia al hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, que atiende casos de mayor complejidad. La niña había muerto en ese trayecto porque a la niña me le dieron siete rímias cardíacas y un infarto, un fulminante. Ya no puede estar muerta. Ya no puede estar muerta. Mientras tanto, el caso de Alba Lucía ocurrió en Bogotá, en una piscina del Instituto de Recreación y Deportes, IDRD, que tenía la obligación de tener la capacidad de reacción en caso de una emergencia como la que le ocurrió a ella. El 13 de febrero de 2024, todo cambió para la familia Escobar Castaño. Alba Lucía llegó hasta esta piscina del Centro de Felicidad del Tunal, en el sur de Bogotá, pero nunca regresó a su casa. Ella falleció ahí mismo. Según su familia, la sacaron de la piscina, pero no sobrevivió. La había ya tapada con una cobija estampada y tenía los piecitos afuera. La denuncia de la familia de Alba Lucía Escobar está respaldada por la concejal de Bogotá, María Clara Name. En el CEFE no contaban con los insumos pertinentes para poderle salvar la vida a la señora Alba Escobar. Como vemos en los videos, se le hace una reanimación de carácter manual. Aquí es cuando decimos dónde estaba el desfibrilador. Yo sí creo que si hubieran tenido los insumos pertinentes, Alba hubiera podido recuperar su vida en este momento. La muerte de Alba Lucía fue expuesta en el Consejo de Bogotá, en donde fue citado Daniel García Cañón, el director del IDRD. Uno de los hijos de la víctima, Andrés Tangarife, hizo la denuncia pública en ese espacio. Quieren que la muerte de mi madre pudo haberse evitado, si hubiera existido el personal médico y los instrumentos adecuados para su atención. El director del IDRD, Daniel García Cañón, le respondió en ese momento. El caso se encuentra ya bajo investigación de las entidades competentes. Él es el director del Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá desde enero de 2024. Solicitamos insistentemente una entrevista para preguntarle qué respondía frente al dolor de los seres queridos de Alba Lucía Escobar. Lo hizo a través de este comunicado. Esta investigación tiene como objetivo verificar los hechos y analizar los procedimientos seguidos durante el evento. Nelsi y María Clara continúan muy extrañadas con lo ocurrido. Porque mi hermana era una mujer muy alentada, muy llena de vida. Mi nieta era una mujer muy sana. En Sabaneta, Antioquia, María Clara Ortiz ya inició acciones jurídicas. Denunciando a Indesa, yo le hago un llamado a Sandra Quirós, gerente de Indesa, para que diga la verdad. Séptimo día buscó a Sandra Quirós, gerente del Instituto de Deportes de Sabaneta, Indesa. ¿Ustedes tenían desfibrilador en ese lugar? No hay y no tenemos por qué tenerlo. Sandra, pero según la ley 1831 de 2017, todos los escenarios deportivos donde se practiquen deportes, estadios, coliseos, polideportivos, canchas sintéticas, gimnasios, clubes deportivos, lo deben tener. ¿Por qué no lo tenía en ese lugar? Es que Tabata no hizo paro en el lugar. ¿Quién dice eso? ¿Había un médico en el lugar? Porque es que el entrenador está capacitado para controlar signos vitales y los signos vitales estuvieron conservados. ¿Y por qué si eso es así, ella al hospital de Sabaneta llega directamente al área de reanimación? Porque incluso yo soy del área de la salud, yo soy fisioterapeuta y en el proceso de desplazamientos puedes tener un deterioro muy rápido. ¿Teniendo en cuenta ese deterioro rápido, no cree que se perdió tiempo valioso para salvaguardar la vida de Tabata? No conozco exactamente el tiempo que dicen tanto. Pero su respuesta no dejó tranquila a María Clara, la abuelita de Tabata. Lo único que la niña tenía que le podía salvar la vida era el tiempo. En ambos casos, el de Tabata y el de Alba Lucía, se habrían violado las normas que obligan a todos los escenarios deportivos, sean públicos o privados, a tener la capacidad de reaccionar ante una emergencia. Lo que se debe tener es un personal que se dedica a primeros auxilios, que es de personal de enfermería, mínimo un botiquín, que son para tratamiento prehospitalario, previo al traslado, dependiendo de la complejidad de la eventual herida, y finalmente un DEA. Son disposiciones normativas claras a través de la ley de la República, no el orden distrital, sino para todo el territorio nacional. En sus casos, y como en el de Victoria, Juan David, Luz Piedad y Paula Andrea, serán los jueces los que deben decidir quién debe responder por la muerte o por las graves afectaciones causadas en su salud y en sus vidas. Algunos de los señalados de ser responsables en estos casos, le dijeron expresamente a Séptimo Día que esperan ese veredicto, como Ricardo Soler, el director del TC2000, el evento realizado en el autódromo de Tocanticipá, en donde murió Luz Piedad Euse, y quedó herida Paula Andrea Sánchez. Usted está dispuesto a acatar la sanción, sea cual sea ella. Esa pena es natural. El dolor de la familia es muy grande. Y otros, como el alcalde de Montecristo Bolívar, Luis Carlos Baldovino, hizo un compromiso público en beneficio de Victoria Arteaga. Desde la administración municipal, seguir apoyándolo, lo que más nos preocupa a nosotros como administración es la salud de la niña. Es decir, que ella podrá seguir contando con todos sus tratamientos, sus medicamentos y aquellas necesidades que requiera para poder salir adelante. Total. Por parte de la alcaldía de Compromiso, existe ese compromiso. Total. Entre tanto, Jorge Enrique Martínez, representante legal del complejo deportivo Arena Soccer 80 SAS, nunca quiso pronunciarse frente a las denuncias por la muerte del joven Juan David Rojas. Después de buscarlo insistentemente y de muchas excusas y aplazamientos, Jorge Enrique Martínez nos citó hoy en la oficina de su abogado para darnos una entrevista, pero no se incumplió. Llegamos entonces acá a las canchas de Arena Soccer 80 SAS, en donde tampoco fue posible encontrarlo. Los papás de Juan David también esperan que haya decisiones de la justicia. Tiene que haber un responsable, un responsable directo, porque por un descuido de seguridad me quitó la mitad de mi vida. Pero mientras eso sucede, las familias de estos seis deportistas y amantes del deporte viven con la incertidumbre de saber cómo evolucionará la salud y cuál será el futuro de quienes quedaron gravemente heridas. Esta vez, pues, le tocó a Victoria que hay que prestar como que más atención a las estructuras de esos sitios porque son sitios públicos. Que en ningún tipo de evento deportivo vuelva a suceder una tragedia de esta magnitud. O con el vacío que dejaron en sus corazones los seres amados que perdieron la vida. Estamos haciendo un esfuerzo porque la muerte de ella no quede en el olvido ni impune. Si no pasa nada, no importa. Pero sí voy a dar la pelea hasta el final. Que pongan los puntos sobre las sillas en todos los sitios recreativos y no se vuelva a repetir el caso. Voy a hacer todo lo posible porque esto no le vuelva a pasar a ningún hogar. Ni en ninguna familia. Para que ellos no tengan que vivir con esta soledad, con este vacío. Yo quiero que la muerte de Tabata sirva para algo. Un gimnasio para los niños. Con todos los protocolos de seguridad. Ellos lo pueden hacer. Y que tenga el nombre de mi niña. Ella se lo merece. Si usted conoce que se está presentando algún daño en la infraestructura de un escenario deportivo público o privado, no dude en reportarlo ante las autoridades de su ciudad o municipio, alcaldía, bomberos, defensa civil, oficinas de gestión de riesgo o institutos de deportes. Y si usted es entrenador, director o dueño de cualquier lugar apto para la práctica del deporte, tenga en cuenta que debe cumplir unas normas que establecen cómo prevenir una tragedia y cómo reaccionar oportunamente ante una emergencia deportiva. Su decisión puede salvar vidas. Ahora, un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo aquí, en Séptimo Día. Cuatro años con un tipo que realmente está totalmente obsesionado conmigo. No sé por qué. En Bogotá, esta joven denuncia vivir una pesadilla. Desde hace cuatro años, asegura que un hombre obsesionado con ella la acosa por redes sociales. Mensajes de texto. Audios. Dije que Tatiana siga sus mismos pasos. Wendy, su vida conmigo va a ser más fácil. Realmente ha sido de acoso y hostigamiento que ya lleva bastante tiempo. Por eso es que yo lo estoy denunciando. En Cali, en diciembre de 2023, un joven de 23 años fue acusado de asesinar cruelmente a una mujer mayor, según su familia, por una razón. Él tenía una obsesión con ella y por esto es que termina asesinándola. Se trata, según expertos, de un fenómeno de violencia motivado por una obsesión desbordada. Grabar videos, tomar fotografías, estalquear a la víctima, seguirla, acecharla, hostigarla, forman parte de esos comportamientos de la obsesión. Y que estaría cobrando la vida de cientos de mujeres en Colombia. El odio que sentía, o sea, la forma en cómo hizo todo. No hay forma como para explicar eso. ¿Cuál es el perfil de una persona obsesiva? ¿Cómo se comporta y cómo se puede prevenir? Hay señales previas, hay formas de alerta. Soy Laura Incapié. ¿Cree que ese rechazo habría sido el motivo para atacarla, para terminar con su vida? Yo pensaría que sí. Y el próximo domingo, ustedes conocerán el testimonio de quienes se declaran víctimas de una obsesión sin límites. Estoy más que segura que en algún momento él puede llegar a atentar contra mi vida. Los espero. No me importa nada, en absoluto, si tiene que darse las consecuencias que se ven. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí la dirección, también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el séptimo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!